Ya estamos en la mesa de Interlínea Semanal, para mí es un gusto tener aquí como invitada a la periodista Coco Bernal. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me hayas invitado y acompañarlos esta tarde. Javier Bravo también, jefe de información, Zona Franca. Periodista y futura próxima abogada, Coco. Fíjate que estoy muy contenta, no me imaginé yo que me iba a gustar la abogacía, y alguien me decía por ahí, Coco, últimamente te veo más como abogada que de periodista, pero creo que se complementa, es fundamental. Bueno, es un despacho para defender a periodistas, te va a ir muy bien. Fíjate que sí, yo quisiera dedicarme a eso, la verdad se los adelanto. O para litigar transparencia y cosas así. Mira, en la línea telefónica además nos acompaña Ana Luz Solís, otra compañera periodista desde San Miguel de Allende, directora del portal News San Miguel. Ana Luz, ¿cómo estás? Están conmigo Javier Bravo y Coco Bernal, te están escuchando también. Hola, ¿cómo están a todos ahí en el estudio? Es un placer saludarlos. Muchas gracias, Ana Luz. Bueno, el tema hoy un poco va a ser libertad de expresión, en varios sentidos. Y queremos empezar, Ana Luz, que nos platiques hoy en San Miguel de Allende, en el aniversario del nigromante, un periodista del siglo XIX, mexicano, político además, liberal. Decidieron ustedes hacer una acción pública, manifestarse, aparecerse en el escenario, porque, bueno, pues hay agresiones a periodistas, como en todas partes, pero en San Miguel de Allende muy localizadas, Ana Luz. ¿Nos puedes platicar todo esto? Bueno, sí, nosotros quisimos más aprovechar también la fecha de los homenajes que están realizando para el nigromante, el gran sanmiguelense que nos dejó gran historia. Y aprovechar también para decir que estamos unidos, que la gente, que nosotros escribimos, que nuestras plumas no decayan, a pesar de que varios de nuestros compañeros han sido agredidos, a través de las redes sociales, que ahora es lo que se usa para... Desacreditar, ¿no? Sí, y amedrezar, y agredirnos, y hablar incluso de personas, cuando nosotros no somos los protagonistas de la historia, sino los que contamos la historia, ¿no? Pero siempre y cuando, siempre hay alguien a quien no le gusta que contemos la historia. Siempre, siempre, estamos seguros, no sabemos incluso todavía de dónde viene, pero... A ver, pero cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Cómo se da este proceso de agresión, de ataque, de desacreditación a periodistas en San Miguel de Allende? Me decías anoche, es a través de una página web. Es, es a través de una página de Facebook. De Facebook, correcto. Y, este, abren una página, y empiezan hablando, como que cierren por turnos, y van, este, sacando a cada uno de los, de los personajes. ¿Cómo se llama esta página de Facebook? Para, para ver si la podemos localizar y poner en pantalla. Se llama La Prensa Loca S.M.A. La Prensa Loca S.M.A., San Miguel de Allende. Es correcto. Correcto. Y ahí es donde están ya las fotos, incluso, nos hemos tomado selfies, como en todos los gremios, y como en todos lados lo hacemos, este, con personajes de la política que han venido aquí a, o que están todavía en sus cargos, y pues ahí está buscó. Ahí luciendo y eso no tiene problema. El problema es cuando empiezan y, este, cada día la van alimentando con algo referente a, a, al periodista de la zona. Eh, de diferentes medios. No se clavan con uno solo, están con diferentes medios, y, pues, como que cada día van diciendo, y amenazando con que tienen, eh, apios, tienen fotografía, tisdeos, para que, pues, esté preparada la gente para saber qué es lo que sigue, ¿no? Estamos viendo la imagen, la, el video de ustedes hoy en esta ofrenda al nigromante. Buena convocatoria, Ana Luz. Más de una docena de compañeros periodistas de San Miguel de Allende, el gremio de San Miguel de Allende periodístico ahí unido. Bueno, pues, yo creo que, imagínate, no tenemos libertad de expresión completa en México, tenemos un control excesivo desde las oficinas públicas a través de los presupuestos de publicidad que inhiben a muchos, a muchos medios a nivel empresa y que impiden a los periodistas expresarse. Y ahora, ¿ataques en páginas web? ¿Alguien le está metiendo dinero a esto? Porque no creo que sea espontáneo, ¿no? No, no, no. Surgió con este tema de las elecciones. Entonces, pues, había quienes les gusta que hable uno, que no les gusta que hable uno más del otro o el, o aunque se trate de ser equitativo, pues hay quien hace más cosas, ¿no? O hay quien por lo menos se comunica. Es imposible andar sobre nueve candidatos. Es imposible, es maratónico. Entonces, les pedíamos ayuda para que nos comunicaran que era lo que estaba pasando. Y de muchos no teníamos esa comunicación. Entonces, lo que pasó fue que al ver que no era equitativo y al que sí trabajaba, pues se subía la información que se generaba. Entonces, yo creo que ahí es donde ellos sintieron dolor y a alguien no le gustó mucho. Bueno, a ver, voy a también dejarte aquí la interlocución a Coco Bernal y a Javier Bravo para que comenten contigo lo que está pasando, por favor. Fíjate que yo creo que esto que está sucediendo en San Miguel de Allende no solamente se está dando en esta parte de Guanajuato. Lo vivimos con algunas páginas que comenzaron a atacar también al gremio aquí a través de Twitter en la ciudad de León. Y yo creo que aquí es muy importante hacerlo evidente, ¿no? Habíamos dicho que si no se hacen las cosas evidentes, pues se siguen dando estas prácticas. Tenemos que hacerlas públicas, Ana Luz, para que podamos nosotros fortalecer y seguir defendiendo nuestra libertad de expresión. ¿Tú qué opinas, Javier? Fíjate que estoy viendo la página que nos mencionaba, Ana Luz. Híjole, la verdad es que sí está muy complejo, Ana Luz. No sé cómo lo veas ahí, incluso insultos clasistas. La verdad es que sí está muy penosa la forma en la que se dirigen a los periodistas. De referirle a los políticos, pero siento yo que en un ánimo más bien como de despistar. Pero en realidad sí hay señalamientos clasistas, hacen alusión al aspecto de los reporteros. Yo creo que lo que me llama la atención es que precisamente las redes sociales, Coco, empiezan a utilizarse también ya como una herramienta, aprovechando el anonimato, como una herramienta para denostar, para señalar. Y se vuelve finalmente parte de esa jungla en la que la descalificación es materia prima. Pero cuando se utiliza de manera muy concreta hacia los medios de comunicación, hacia la prensa, para burlarse, para denigrar, creo que ya de plano se escala a otro nivel. Y creo que se empieza a desvirtuar ya la función de las redes sociales, que inició también como un mecanismo también para hacer reportes, para difundir finalmente las ideas. La verdad es que sí está muy penosa la situación en San Miguel, pero creo que en algún momento ya está atras tocando otras ciudades. Creo que León no va a quedar fuera de este tipo de señalamientos. Pero en la luz realmente sí está muy penoso, lo estoy viendo. Y prácticamente sin ánimo de repetir lo que se menciona en las publicaciones, la verdad es que sí está muy penosa la forma en la que se denigra, se menciona y se señala. Pues ya no situaciones de la política local, sino simplemente son señalamientos que tienden a denigrar a las personas. Exacto. Entonces era lo que nosotros decíamos. La verdad nosotros no somos los protagonistas de la historia y ya están con temas muy personales. O sea, hay alguien que tiene algo contra los compañeros y eso lo están tratando de manifestar a través de esta página que ustedes están viendo, que ya vieron. Y pues que dicen ahí entre los primeros posts que hay más, ¿no? Entonces, esperar más. Nosotros por eso fue que hoy hicimos, nos paramos en la casa del nigromante que peleó tantas veces por esta libertad. A la manera de lo que sea, de la manera en que la pluma sea de cada uno de los compañeros y cómo la utilice, el expresarse es lo que nosotros defendemos. De la forma que sea, de la manera que sea, nosotros lo que queremos es, no volviendo a nosotros, nosotros realmente lo único que hacemos es informar. Y esa es la tarea que nosotros tenemos y es por eso que nosotros estuvimos hoy en esta casa del nigromante para decirles, no ha cambiado mucho esta persecución, pero aquí estamos y seguiremos defendiendo lo que hacemos, ¿no? Me parece muy oportuno, muy correcto. Me parece muy bien que un gran número de comunicadores haya atendido la convocatoria. ¿Podríamos no hacer caso de estas cosas, tirarlas al loco? Pero yo creo que no. Como dice Coco Bernal, hay que visibilizarlas y hay que señalarlas. Es el inicio de una política de agresión que luego puede traducirse en otras cosas que ojalá que no, pero también para que se hagan cargo los responsables de la salud pública, ¿no? De un debate sano en los medios, entre los propios políticos y, bueno, no permitir esto a la luz. Muy bien, por el gremio, ¿qué se comentó, qué se dijo? ¿Cómo están los compañeros? Los compañeros están, fíjate que la convocatoria más extensa de barrios compañeros no pudieron llegar, pero estuvimos una gran mayoría de los que nos encargamos de hacer comunicación aquí en San Miguel de Allende y eso de verdad fue muy satisfactorio para todos ver que sabemos que podemos ser no enemigos, pero no comunicar con las mismas doctrinas y la misma forma de comunicar, pero somos uno solo y hacemos lo mismo y defendemos lo mismo, sabemos que es la voz o es nuestra pluma o es la forma de escribir o de hablar ante un micrófono lo que nos tiene unidos porque de eso nos encargamos. Todos llegaron, a todos les agradecimos que hayan estado ahí porque vamos a seguir, a partir de que dejamos esa casa, seguimos todos haciendo lo mismo, tal vez no de la misma manera y no estemos muy de acuerdo con lo que hagamos cada uno, pero cada quien está trabajando a su manera, a su forma y es lo que vamos a seguir haciendo aun cuando saquen más páginas, ¿no? El mensaje es no disparen, somos prensa, ¿no? Somos prensa. No disparen en Facebook tampoco. Bueno, Ana Luz, muchísimas gracias. ¿Van a presentar algún tipo de denuncia formal en alguna instancia o solamente se limita a esta expresión? No, nos limitamos solamente a poner la ofrenda y a decir, por más que hagan, aquí seguimos. Todos estamos de pie. Desde acá también vamos a un abrazo a toda nuestra solidaridad y estamos muy atentos a lo que siga ocurriendo. Muy bien, muchísimas gracias y saludos a todos los que están por ahí. Gracias. Gracias y saludos. Bueno, Coco, tú sobreviviste también a una agresión de una autoridad pública que consistió en retirarte de tu espacio donde tú ejercías el periodismo y eso trajo muchas consecuencias. ¿Cómo estás viendo en general el clima? Fíjate que yo creo que el caso de Carla Silva obviamente es un caso emblemático, ¿verdad?, por la situación de violencia en cómo se suscitó. mi caso vino también a poner sobre la mesa la cuestión de la publicidad oficial y la preocupación de que se tiene que ocuparse al respecto y regularse, ¿no? Creo que ya vimos esta iniciativa desde la Ciudad de México con sus asegúnes, ¿no? La famosa ley chayote. La ley chayote que no sirve para nada porque regulariza lo que hay. Pero al final de cuentas yo creo que hemos puesto sobre la mesa un problema en el cual sí se tiene que trabajar, que el gremio periodístico se tiene que sentar a pedir nuevamente a los políticos que legislen en esta materia y por consiguiente los políticos también están obligados a prepararse más y saber que los tiempos han cambiado y que por consiguiente tienen que legislar sobre lo que nos está preocupando a todos, no nada más a un gremio. El año pasado específicamente vimos un sinnúmero de periodistas asesinados, las agresiones tal vez disminuyeron en el tema de asesinatos, pero están este tipo de problemas que no son menores como lo que dice Ana Luz, el hecho de decir no se están agrediendo desde las redes sociales donde se pone la figura del periodista como si fuese un delincuente, donde se le tiene que denigrar, se le tiene que perseguir, se tiene que, yo lo que percibo es que se trata de girar la atención ahora hacia el periodista, hacia los personajes públicos que están haciendo mal su trabajo y que les molesta que el periodista haga bien su trabajo, los cuestione, ponga públicamente lo que se está haciendo mal, yo creo que aquí sí tenemos que fortalecernos, trabajar muchísimo en eso, Arnoldo, tú eres un gran luchador en esta materia toda tu vida trabajando como periodista, has visto también la evolución del ejercicio periodístico, obviamente las redes sociales han venido a hacerlo tal vez más palpable el problema porque siempre ha existido, sin embargo ahora todo mundo puede agredir a un periodista, lo vimos incluso hace poco, puedes decir tal persona e inducirlo a que lo vean mal, o sea, a mí me tocó en mi caso muy personal decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora cuando vengas te vamos a hacer la cruz, Porque, ay, cuidado con esta persona, ¿por qué? Porque ya estás tú siendo, exactamente, estás siendo incómodo cuando tú dices, sabes que me estás agrediendo, lo estoy haciendo público y solamente te estoy pidiendo respeto a mi persona y al ejercicio periodístico que yo estoy ejerciendo, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que cambiar estas prácticas, creo que le estamos abonando, falta mucho, en un inicio me decías, Coco, estás ahora estudiando leyes, sí, mi interés principal por haber sido una víctima en esta materia porque sí se me trastocaron mis derechos humanos, se me trastocó en el ámbito psicológico, en el ámbito patrimonial, en el ámbito moral, obviamente yo me senté, vi gráficamente cómo estaba la situación y decidí irme a estudiar Derecho, sí, para trabajar en este sentido, eso es lo que yo busco, trabajar en el tema de la libertad de expresión y creo que vamos bien, Creo que siempre es bueno irte nuevamente a las aulas, prepararte, yo voy con una finalidad muy específica, he hecho algunas investigaciones incluso académicamente sobre cómo está la situación de los periodistas en el país, o sea, yo me impresioné de ver una investigación que hice sobre todos los periodistas que habían asesinado el año pasado, estudié todo su perfil, por qué los habían asesinado, bajo qué circunstancias habían sido agredidos o qué estaba haciendo el periodista para que pudieran asesinarlo y yo me sorprendí porque había muchos que solamente compararse con un letrero de decir libertad de prensa habían sido asesinados, yo creo que esto no puede seguir pasando en México, en Guanajuato lo he repetido muchas veces, estamos a tiempo de sentarnos a trabajar en esto, de que no lleguemos a ese nivel y yo creo que los legisladores así como fuimos a pedirle la ley de protección a periodistas, ahora tienen que ponerse a trabajar en la reglamentación, Arnoldo, porque no la han hecho, sí, o sea, haces la ley pero no está en curso porque no trabajas en eso y vamos, este, ¿cuál es mi cámara? vamos ahora a legislar y a solicitar para la regulación de la publicidad oficial, ya lo hemos pedido, sí, y no vamos a permitir una ley chayota en Guanajuato, sí se los digo, señores legisladores, los que les va a tocar esta ley, pues váyanle estudiando y váyanse preparando porque no vamos a querer una ley chayota en Guanajuato. Así es, ya es hora. Javier, no es el único tema de agresión a la libertad de expresión, porque además hay que recordar que la libertad de expresión no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos y hoy vimos un caso extremo en León, digo yo, digno del gobierno de Azordaz. Sí, sobre todo por cómo se accionó frente a la difusión de este folleto que tenía ideas muy claras, muy concretas sobre cosas que han habido, que han existido en la agenda pública de León, particularmente con la administración de Héctor López Santillana. Más allá de los delitos que se le pudieran presumir, o sea, cuando hay un folleto que presuntamente esté violando las leyes electorales, pues bueno, no detienes, sobre todo no detienes a menores de edad, no los retienes por más de 18 horas, no los presentas al Ministerio Público prácticamente privado desde su libertad y evidentemente no se les presiona a los policías para que los mantengan retenidos. Tiene varios detalles y yo creo que el exceso aquí tiene que ver con la forma en la que accionan los policías. Se nos dice que simpatizantes de Acción Nacional detectan a estas personas, son ocho personas, tres menores de edad, dos de ellos de 18 años, una de 24, en el que supuestamente se les ve repartiendo los panfletos, un primer hecho que dices, bueno, no constituye en sí mismo un delito. Se hace este reporte, se reporta según dice Acción Nacional, según lo que mencionó Alfredo Lin Altamirano hace un par de horas, junto con Humberto Andrade, se le avisa, como son simpatizantes, se le avisa a la dirigencia del partido y a la policía municipal, los simpatizantes fueron lo suficientemente concienzudos como para hacer las dos cosas. Eso dicen. Eso es lo que ellos dicen. La policía hace la detención y lo que finalmente hemos podido averiguar y lo que se nos menciona es que al momento de que Acción Nacional hace el reporte coincide con que la policía ya los había remitido a la central de policía. Los reportes que se nos están enviando de fuentes llegadas al caso es que inmediatamente el que hizo acto de presencia es Cristian Cruz Villegas quien es candidato a la segunda sindicatura en esta nueva planilla que presentó el Congreso. Así es. Bueno, en ese proceso es en el que se encontraron estos jóvenes que fueron remitidos y que fueron retenidos por 18 horas. Ese es uno de los principales ¿Ya salieron o todavía no? Ya salieron, según lo que nos indican, se nos está todavía definiendo cuál es la situación jurídica porque el Ministerio Público está revisando cuáles son los delitos que se les van a imputar porque, ojo... A ver qué inventa. Es que, ojo, aquí lo importante es el que comete el delito electoral es quien crea y produce el panfleto en todo caso. ¿El delito cuál sería el uso del logotipo del pan? Exactamente. Eso es lo que ellos están señalando. Que se usó el logotipo de la campaña de Diego Sinue que es coordinado. El mensaje no es equivoco, ¿eh? Si tú me dijeras que trae el logotipo del pan y dice algo así como lo que salió en la cuenta falsa de Diego Sinue que está a favor de los matrimonios homosexuales o en contra. No me acuerdo qué cosa, una cosa polémica haciendo un término falso. Pero aquí el folleto es una crítica muy clara que utiliza el logotipo del pan, ¿no? Bueno, si en todo caso ese es el agravio, pues el agravio debe investigarse de esa manera. Pero no puedes retemer 18 horas a 8 personas. Esa es la parte del exceso. Y otra parte del exceso es que pareciera una conexión prácticamente sincronizada entre la acción de la policía municipal con la del partido. Lo cual constituye un hecho faccioso además. La policía trabajando prácticamente al servicio del partido en el gobierno. Entonces, son varios ingredientes que la verdad al final de cuentas lo que tiene que ver es un exceso sobre esa frontera en la que todavía nuestro país está dentro de esa polémica. Las leyes electorales incluso federales tienen esa contradicción entre la arbitrariedad que tiene que ver con el uso de los mensajes dentro del ambiente electoral. ¿No? Hasta dónde se defiende la libertad de expresión. Todavía los legisladores federales y por supuesto tampoco los locales han logrado definir dónde está esa frontera. Entonces, dentro de ese limbo es donde hoy nos encontramos con este folleto que dicho sea de paso no está informado curiando al candidato. Está poniendo sobre la mesa hechos que crearon polémicas dentro de su administración. Ese dominio público la verdad. Digo, ni siquiera se trata de tomar partido. Lo que dice el panfleto son polémicas, controversias que hubo durante el gobierno de López Santillana. Digo, habla de la alza en la tarifa del transporte público. Son cuatro pesos que ahí están que se informaron en su momento a inicios de 2016. 2017, perdón, el incremento en las tarifas del agua potable, ¿no? Al retirar la indexación, ¿cómo se elevaron las tarifas? Bueno, yo creo que... El uso del logotipo del pan es un registro público. Si alguien lo usa quizás para, no sé... ¿Para lucrar? Para lucrar o para hacer algún tipo de cosas. Bueno, pues probablemente en el registro de marcas o en la ley que norme eso haya algún tipo de normatividad. Pero para aquí ponemos una encuesta y ponemos el logotipo del pan. Del PRD, de Morena, de todo el mundo. Claro que estarían metiendo a la cárcel. No, me parece un exceso, me parece un exceso de nerviosismo de un candidato que teóricamente tiene 20 puntos de ventaja sobre su más cercano adversario. Debería estar muy tranquilo, debía estar muy sereno y debería estar muy claro en no utilizar recursos públicos como es la policía municipal, los árbitros calificadores, etcétera, para tratar de torcer cosas. A las 5 de la tarde y la acción de la policía fue inmediata. Porque ya salió Héctor a hablar y a decir que sí, que es propaganda negra y que lo quieren afectar y no sé cuánto. ¿Qué es? De poca serenidad de un hombre que dirige una ciudad de millones y medio de habitantes y piensas seguirlo haciendo. Y bueno, aparte yo que he visto un poco los ánimos de algunos personajes de la política, yo creo efectivamente que si tú ya estás seguro que vas a ganar una contienda y si tú estás haciendo un trabajo bien, no entiendo por qué llegar a estos excesos. Yo siempre me he cuestionado por qué se alteran, si realmente la ciudadanía ya sabe por quién va a votar, si ustedes creen que van a votar por ustedes, creo que no hay necesidad de llegar a esto que definitivamente dejó muy mal al partido, lo dejó sumamente mal, te pone a cuestionar incluso previo a la elección si podrías o no darle el voto. Imagínate que tú eres el papá de los niños ahí detenidos, ¿no? Obviamente ya no van a votar por el PAN, esa gente ya no va a votar por el partido. Mira, López Obrador ha mandado estos mensajes de que amnistía y tranquilidad y que amor y paz, buscando verse como un estadista más allá de polémicas. Digo, no lo logra siempre y en otros casos sigue viéndose rijoso porque sabe que va adelantado en las encuestas. Ricardo Anaya que está persiguiendolo, manda los mensajes de voy a meter a la cárcel a Peña Nieto, etcétera, porque está crispado, está en lucha por ganar algunos votos más. López Antigua tendría que tener aquí una actitud más ecuánime precisamente porque lleva una ventaja mucho mayor que la que le lleva López Obrador a Ricardo Anaya o a José Antonio Mis. Entonces, sí es un sesgo autoritario de un PANismo que se está refugiando igual que el PRI cuando estaba en su etapa terminal, la anterior, está ahorita en una nueva etapa terminal porque tuvo otra oportunidad, cerrándose mucho a que una sociedad más moderna, más activa, más globalizada se puede expresar sanamente. Y bueno, vuelve a caer Arnoldo en un tema de la libertad de expresión, ¿no? Un tema de la libertad de expresión. Yo le recomendaría a Héctor López Antillana que de inmediato se vaya a tomar un taller, señor. De verdad. Creí que un té de tila, pero bueno. Un té de tila también de pasadita ahí, mientras le toma usted su taller de libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, que se lo recomiendo de inmediato, ¿sí? Porque todavía, bueno, ya le faltan unos días para que termine la campaña, pero debió de haberlo hecho. Ahorita ya volvió a cometer otras arbitrariedades, ¿sí? Su partido al detener a estos jovencitos, definitivamente, cuarta la libertad de expresión, este, hace un acto facioso, como bien señala Javier, y nos pone a nosotros realmente a decir que no vamos a votar por él. Yo soy una víctima de Héctor López Santillana, ¿sí? Un tema que todavía, de hecho, no se ha resuelto por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y definitivamente, ese señor no tiene mi voto. No tiene mi voto. Hay que recordar cuál fue el origen del tema por el cual tú entraste en esta situación de represión y de censura. Él no quería que estuvieras en su entrevista porque no quería preguntas incómodas. Así es. Y un político moderno no puede evitar las preguntas incómodas, ni que estuvieran gobernando. Bueno, ya ni en Suiza se pueden evitar las preguntas incómodas. Yo creo que le hace falta también un taller de entrenamiento de medios, media training, a Héctor López Santillana para que pueda tener, pues ahora sí que, más serenidad en el tema de las preguntas incómodas, que yo sé por varios periodistas que me han llamado y me han dicho, Coco, elija a los periodistas, tú no, tú sí, a ti no te doy entrevista, o sea, vamos a querer a ese presidente municipal nuevamente. ¿A quién perseguir? Alfoncina tiene que perseguir a Héctor López para que le conteste algunas cosas porque no lo hemos visto. no le quiere contestar. ¿A qué ha documentado? Bueno, pues un tema en estas elecciones, el asunto de libertad de expresión para ciudadanos, para periodistas. Sí, es fundamental que todos, bueno, hemos tocado el tema de Héctor López Santillana, pero yo creo que la convocatoria está abierta para todos aquellos que quieren gobernarnos y de todos los niveles, ¿no? Yo sé que no podemos saberlo todo, Arnoldo, pero yo creo que sí debemos de comenzar a estudiar un poco más este tema desde los regidores. Pero ve, ve, observa algo, o sea, Guanajuato le dio el voto al PAN en 1991, propició una transición con un poco de ayuda y todo, y el PAN era una fuerza política renovadora, era una fuerza política que combatía la opacidad y el sectarismo y el temor a la crítica del PRI, 27 años después vemos que Guanajuato es el único estado donde muy probablemente Anaya gane, es un refugio del panismo y yo ya que el PAN es todo lo que combatía, o sea, todo lo que combatía hace 27 años el PAN lo es hoy, es un partido cerrado, le teme a la crítica, gasta mucho en prensa, controla los medios de comunicación, me llama muchísimo la atención, igual voy a tener que decir marcas, el gran aliado del final del PRI fueron los periódicos de la Organización Editorial Mexicana, hoy el gran aliado de este PAN que nos gobierna son los periódicos de la Organización Editorial Mexicana, ¿no? que se cambian la camiseta y siguen siendo una prensa muy cómoda para los gobernantes que además pues vive del erario público por las cantidades de dinero que se les da, pero es muy patético que el PAN haya perdido esa capacidad de interlocución con la sociedad para generar un diálogo maduro, llegaron proponiendo madurez y hoy otra vez están retraídos a un discurso único que se niega a escuchar otras voces. Sí, fíjate que yo recuerdo que llegaron justamente a limpiar estas prácticas de comprar al periodista donde se le daba la iguala, ¿no? para que no se me olvide, el Carlos Medina presencia que estuvo en aquello está hoy acá, vamos a ver si Carlos Medina es congruente con su primera actuación ante la historia o si nos va a dejar porque luego lo que se recuerdan son las últimas actuaciones, ¿no? nadie se acuerda de Lugo Sánchez que jugaba en el Real Madrid se acuerdan de Lugo Sánchez que hacía corragis y berrinches con la selección mexicana vamos a ver qué sello deja Medina en su historia personal. Sí, porque fíjate yo recuerdo al ingeniero Carlos Medina él vino a romper estas prácticas, ¿no? vino a darle oxígeno también a la prensa en hacer un periodismo donde no se tenía que dar un dinero a los medios de comunicación sino a retomar el verdadero ejercicio periodístico aquí como tú bien lo señalas o hay un desgaste del gobierno o no han sabido escoger bien a los perfiles que representan pues estos puestos de la relación prensa-gobierno. Yo al final de cuentas creo que un vocero hace lo que le dice su jefe no inventa una política por sí mismo yo no hago responsable a Enrique Avilés de la mala prensa que mala gestión de prensa hago responsable a Miguel Márquez él elige a su vocero ¿no? y él le dice cómo actuar y él lo supervisa entonces hay un responsable político porque la gente vota los demás son como los auxiliares los enviados los correvediles no sé oigan bueno no sé algo más que agregar a este tema porque quisiera que antes de irnos es la última semana de las campañas políticas es el último viernes en el que podremos hablar de lo que pasa en las campañas que pasamos hacia otro tema cómo estamos viendo León cómo estamos viendo Guanajuato cómo estamos viendo los candidatos presidenciales que vienen a cerrar a Guanajuato creo que los tres los tres vienen o Midianó vienen en su gira Mid no ha anunciado prácticamente el día para mí ha sido muy problemático Guanajuato Ricardo Anaya sí cierra el lunes y Andrés Manuel López Obrador viene el domingo pero digamos tanto Andrés Manuel como Anaya tienen en el mapa a Guanajuato que es algo muy sintomático porque realmente solamente Acción Nacional tenía como tal Guanajuato como un coto en el que tenía que cerrar en el que tenía que tener presencia fuerte Andrés Manuel le apostó mucho a Guanajuato no sé si tengas el dato cuántas veces vino Andrés Manuel dentro del proceso de pre-campaña a la campaña yo perdí la cuenta bastantes media doce sí fíjate que yo también perdí la cuenta pero sí yo lo que veo también es que obviamente Ricardo Sheffield como candidato de la coalición por la gubernatura hizo una labor importante con Andrés Manuel López Obrador sabiendo y conociendo las entrañas de Guanajuato y de cómo opera también Acción Nacional yo veo ahí a un Ricardo Sheffield haciendo una labor para trabajar en llevarse Guanajuato y por eso yo creo que tantas visitas de Andrés Manuel aquí al Estado y también el que cierra aquí en León es emblemático que venga Andrés Manuel López Obrador a cerrar sobre todo en un lugar pues un ícono aquí local que es el Arco de la Calzada ahí es donde va a cerrar Andrés Manuel entonces yo creo que es importante no se había definido la presencia de Ricardo Anaya hasta que ya vieron que venía Andrés Manuel López Obrador pudieron amarrar la visita de Anaya y un día siguiente entonces es muy interesante creo que sigue siendo una plaza requerida para la política nacional el Estado de Guanajuato bueno a ver permítame un segundo Margarita Zavala está haciendo pública una carta hace unos minutos donde le pide a sus partidarios los que le queden ejercer el voto libre y dice que ya no declinó a favor de nadie de nadie creo que es una todo el mundo está esperando que Margarita algo fuese simbólicamente dijera Anaya o dijera Mid no lo está diciendo déjame decirte que para mí fue un error la candidatura de Sheffield para Moreno pienso que se aceleraron pienso que se equivocó Ricardo Monreal y Jacob Polevsky si hubieran dejado a Antares correr en el Estado y a Sheffield en León les hubiera ido mucho mejor yo creo que Sheffield hubiera ganado León les hubiera dado más votos si también no se hubiera ganado hubiera puesto así están nerviosos ahorita hubiera puesto a Héctor López a patinar y esos votos le hubieran servido mucho a Antares hubiera sido una mujer hubiera sido una cara fresca no hubieran perdido su esencia de la militancia de Morena que tiene una trayectoria de tres años creo que ahí les ganó la emisión también hay gente que no debe estar pensando y que no conoce Guanajuato vinieron a tomar decisiones personas que no conocen que ante esa decisión le mencionábamos algunos tenían dos decisiones creo que al final de cuentas se empezaba con un definitivo Acción Nacional seguía arriba desde un poco antes la identificación con el partido cuenta mucho entonces había dos decisiones tomar una decisión pragmática de quien fuera el más popular tras los votos que pudiera dejar sueltos Acción Nacional y la otra que era hacer partido Antares Vázquez finalmente era una militante una cara nueva en la política estatal de alguna manera le daba esa frescura creo que esa era la aportación principal que daba Antares pero si era alguien que emanaba del partido que tenía tiempo trabajando en León que tenía esta coordinación distrital junto con los dos cuadros importantes de Morena que venían trabajando desde el 2015 prácticamente haciendo el trabajo duro no había dirigencia de Morena en León y Antares junto con esas otras dos figuras pues de alguna manera sostuvieron el partido dejaron que no se apagara una iniciativa política que en otros estados quedaba claro si tenían mucho mayor arraigo y encontraron una identificación importante en el caso de Zacatecas el caso del propio Tabasco el estado de México incluso siendo un coto del PRI y venía haciendo este trabajo hizo el proceso de precampaña entonces tenían la opción de hacer partido de aunque a lo mejor se tuviera el riesgo de perder con Antares si podías producir una estructura fuerte de Morena y una estructura basada no tanto en los liderazgos de esos partidos que renunciaran y llegaran a Morena sino de la propia ciudadanía que se estaba sumando por una identificación con el partido y la otra era Ricardo Sheffield y Miguel Ángel Chico que eran políticos conocidos que tenían una votación que venían arrastrando si un reconocimiento entre un sector de la ciudadanía Ricardo Sheffield era el que venía tenía a lo mejor sumaba más reconocimiento que la propia Antares y creo que la decisión fue esa fue de manera pragmática mucha duda nos provoca es que tanto que tanta simpatía dentro de la gente que ya tenía Morena se perdió con la elección de Ricardo Sheffield creo que esa es la duda que queda y creo que es la que va a resolverse el primero de julio que tanto le sumó o le restó haberse llegado del candidato de Ricardo Sheffield creo que sí fue una decisión que creó polémica sí creó visibilidad porque finalmente se creó más ruido del que se pudiera tener hasta ese momento pero a mí sí me parece un arma de doble filo no sé si le reste pero sí un arma de doble filo pues sí yo creo que el primero de julio vamos a saber realmente cómo queda conformada la votación porque sabes que veo también Arnoldo que hay un sector de la población que no ha definido su voto o que dicen por ejemplo los de Morena que los he escuchado de cerca decir hay muchos incluso panistas que van a votar por Morena pero ellos le llaman morenistas de clóset es decir todavía no se abren porque están inconformes después de esta separación o ruptura que tuvo Acción Nacional con la salida de algunos panistas y que se fueron a Morena algunos otros se les han acercado y dicen voy con ustedes pero no lo hacen público porque siguen teniendo la bandera del pan entonces ahí yo creo que también nos vamos a llevar una sorpresa con algunos indecisos yo así lo percibo y esa población que no se ha definido yo creo que es la que va a venir también a darle una certeza pues a Morena en Guanajuato o en este caso a afianzar el Partido Acción Nacional en el Estado a Morena le hubiera ido muy bien la tesis aquella torreslandista de 3 más 1 ¿te acuerdas? sí un buen candidato en Celaya un buen candidato en León un buen candidato en Irapuato y luego la gubernatura o sea están en segundo lugar en Irapuato hoy se publicó una encuesta del periódico de correo de la encuestadora TAG no muy confiable las encuestas del correo se ve que las meten manos las cucharían un poco en la primera Sergio Contreras tenía 1% y en la segunda tenía 8% creció 7 puntos pero bueno parece ser que no es la primera indicación Morena segundo lugar en Irapuato con una candidata realmente débil como Irma Leticia González en León con un candidato prácticamente inexistente como Ernesto Viejo segundo lugar también de acuerdo a varias encuestas las de AM también Celaya creo que también está peleando con el PRI o sea sin hacer nada con el curro arrastre de López Obrador está ocupando segundos lugares con candidatos con un poco de arraigo local más conocidos que hubieran hecho un trabajo de persuasión estarían verdaderamente irrumpiendo en el panorama desplazando al PRI totalmente y convirtiéndose en la oposición en la fuerza creciente política de Guanajuato bueno dejaron ir la oportunidad en 2015 estaban recién llegados y también fue muy torpe su actuar con estos rifas y candidatos que lo terminaron todos fuera alguien me decía Morena es un movimiento muy grande con un partido muy pequeño y muy débil si eso no cambia Morena puede ser un fenómeno pasajero en la historia política de México también eso es lo que hay que ver pero que cambió estas elecciones las modificó totalmente bueno si las modificó sobre todo que viene yo si percibo a una fuerza política como es Morena que prácticamente como tú dices estaba muy pequeña en la contienda anterior entonces si viene también con estos personajes a tomar una fuerza en el estado yo creo que si estaba Morena si ahí estaba Morena pero si vino a generar un apoyo mediático por los personajes que están representando ahorita por ejemplo Sheffield la candidatura que da nota que siempre señala los actos de corrupción del gobernador al final de cuentas ha hecho ruido entonces estaba más pequeño no había figuras tan fuertes más ruido que no es ese hay que combinar siempre pero bueno es la vida institucional la que se debe fortalecerse creo que es la que le hace falta a Morena ese déficit lo ha tenido desde que se creó por lo menos en Guanajuato bueno y dediquemosle un minutito al PRI que si es verdaderamente la desaparición la extinción el suicidio de una expresión política que gobernó 70 años bueno en sus diversas formas y que caído en la oposición se fue diluyendo se tardó 27 años en acabarse de diluir muy malas decisiones una incapacidad para autogestionar políticamente localmente siempre dependiendo de las decisiones del centro también un partido que así vive y el centralismo su estilo y su forma de ser pero nunca podieron inventar nada nuevo y yo creo que se va a hacer una desbandada general después de las elecciones muchos se van a ir a Morena si verdad bueno aparte de que se fueran a Morena algunos ya están en el pan ya se fueron al pan de corazón donde encuentran acomodo al final de cuentas yo creo que el PRI ha tratado de hacer un esfuerzo si coincido contigo que el CEN como que los frenó en muchas circunstancias a veces ni los pelaron estaba muy politizado ahí muy dividido de que tú eres de este grupo tú eres de aquel y al final no dejó tal vez permear mucho pues este proyecto que tenían en el estado yo así lo percibo por ejemplo en León pues creo que tenían unos perfiles mucho mejores que el que pusieron sí que podría haber hecho un papel más importante como oposición en el estado pues se cuestionó mucho el tema de la relación nacional entonces creo que esto yo lo percibo como que vino a debilitar al partido en el estado al PRI bueno termino quizá le dio el tiro de gracia yo les pongo una estampa Miguel Ángel Osorio Chong diciendo evadiendo la pregunta sobre si se van a ir al tercer lugar en la contienda a la gubernatura y diciendo que la prioridad para el partido en Guanajuato era la cohesión del partido a estas alturas hablar de cohesión terrible y segundo lo declara en ausencia de Gerardo Sánchez en un evento en el que no se presentó Gerardo Sánchez José Antonio Mir haciendo malabares para en un día hacerle los honores a Gerardo Sánchez pero también hacerse al partido verde porque es aliado a nivel nacional un partido verde que no hizo alianza con el PRI en Guanajuato precisamente por esa debilidad institucional y política que estaba presentando el PRI el partido verde en Guanajuato decidió mejorirse por sus propios réditos es un partido ya realmente muy débil no hay una presencia fuerte ni siquiera de la oposición en el Congreso cuando se les requería en momentos importantes del debate público estatal prácticamente el PRI se desapareció en aquella sesión por ejemplo de elección del Procurador de los Derechos Humanos donde se requería una postura firme fuerte que realmente evocara los principios de que se requerían de un ombudsman independiente autónomo que tuviera las cartas credenciales suficientes para llevar esa labor en el Estado prácticamente se desaparecieron evidentemente hubo votos en contra que sí representaron parte de las circunstancias en las que llegó el ombudsman en ese momento pero realmente fue una estampa muy pasajera de la oposición que se requería en Guanajuato a nivel municipal prácticamente nos mostraron dos caras en 2015 prácticamente pintaron la mitad de los municipios de rojo y en 2012 en 2015 desaparecieron otra vez prácticamente fue un ave de paso entonces el PRI realmente en Guanajuato no ha tenido una sustancia primero ideológica para poder hacer frente a la oposición una oposición en Guanajuato y según institucional porque prácticamente no tenían ellos la autoridad para tomar decisiones como dice Arnoldo dependieron del centro en varias ocasiones y más que el centro los estuviera frenando más bien el centro los rezagaba los mandaba a la cola de los asuntos importantes que había que resolver entonces muchas cosas se decidían de último momento en el PRI de Guanajuato porque el CEN lo mandaba a la última prioridad era lo último que había que resolver porque Guanajuato prácticamente no les representaba nada entonces dicho creo que el diagnóstico lo hizo muy bien Diva Gastelum haciendo la presencia aquí también de manera testimonial en el día del trabajo para decir bueno aquí tenemos que ponernos en orden y si es una de las tareas que tengo tuvieron que crear la figura de la secretaria de los estados en oposición para poder atender esas divisiones que había en muchos estados principalmente en Guanajuato es realmente una estampa de lo que ocurre en el PRI y cerremos con el PAN el PAN no va a tener día de campo después de la elección no sé si los pronósticos se cumplen y se pierde la campaña Ricardo Naya pierde las elecciones van a pasar cosas en el PAN también en el PAN nacional dice Salvador Camarena en un muy buen artículo hoy en el financiero su reflexión final dice que bueno los gobernadores sobre todo menciona cuatro o cinco gobernadores no está Márquez por supuesto que es analista está Tamaulipas Querétaro Baja California Sur que están pensando en que lo único que se pierde el primero de julio sea la presidencia no el partido entonces va a haber una disputa por el PAN muy rápida que se equipara a lo que pasó en el PRI después de que perdió Madrazo ¿de qué lado va a quedar Diego si no Rodríguez Vallejo? así es porque bueno él ahorita le echó todo el resto de la carne al asador con Anaya y tiene que hacerlo está en lo justo pero después de que pierda Anaya que va a pasar ¿ves algún perfil que lleguen a dirigir a Acción Nacional? ya ves que se había escuchado que Miguel Márquez no Márquez no lo veo porque Márquez es analista y los analistas no van a poder seguir si siguieron analistas serían los que están Márquez está volteando a Guanajuato yo ahorita les comento cuál es mi adelante bueno yo lo que veo en Guanajuato es la creación fíjate que la primera persona que me parece dio más o menos en el clavo fue Andrés Triviño de Ahora cuando mencionaba que veía a Márquez que veía a Márquez tratando de crear una especie de grupo atlacomulco o asimilar a un grupo atlacomulco en Guanajuato pero el grupo atlacomulco no quiere decir un grupo político en el interior de un partido solamente tiene que ver con un grupo de empresarios tiene que ver con un establishment más o menos creado que pudiera él encabezar que pudiera él crear que evidentemente requiere del dominio del partido pero también requiere de ciertos lazos en el sector empresarial incluso en el sector académico alianzas que se vuelvan parte finalmente de una estructura poderosa que le permita a él ser el jefe político y ser el jefe político no solamente del partido sino también de varias decisiones del ámbito público me parece que más o menos para allá de acuerdo a los lazos que se están viendo a la incapacidad de Diego si no es de emanciparse vemos todavía un candidato todavía muy agarrado de la corbata del gobernador actual un gobernador que está viendo como las oportunidades en México se le están diluyendo porque se le están diluyendo pero también está apostándole aquí no veo aún Miguel Márquez que vaya a desaparecer o mimetizarse como lo hizo Juan Manuel Oliva o un Juan Carlos Romero que siguió creyendo que todavía sus cartas credenciales en la parte de la ciencia y la tecnología en las universidades le iba a dar todavía una proyección todavía en su carrera se le acabó y regresó y tuvo que hacer todavía competencia como cualquier militante el caso de Carlos Medina se enfocó en su vida empresarial y regresa también pero también a picar piedra dentro del partido a Miguel Márquez no Miguel Márquez está tratando de tejer esos lazos que lo que lo mantengan todavía como una suerte de jefe político creo que esa es la parte principal hay varios sectores del empresariado que todavía lo reconocen a él como una especie de jefe máximo está quedando mal con otros creo que también es esta parte es un evidente también no creo que vaya a funcionar por más subordinado que se va no lo dejaría gobernar no es un pascual rubio y menos el entorno va a ayudar porque si hay movimientos en el PAN nacional se habla de cuatro gobernadores Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur José Rosa Saizpuro de Durango Martín Orozco de Guascalientes y Francisco Domínguez de Querétaro que ya se han manifestado en prensa de que hay que intervenir en el partido que el partido está lesionado la forma de elegir candidatos lo dejó bueno lo dividió lo fracturó que la alianza fue costosa para el PAN las alianzas para el Frente o sea iba a pasar algo y para Diego si no iba a ser relativamente fácil realinearse con las nuevas estrellas que logren apoderarse del partido a lo mejor los anayistas conservan sus cargos en las cámaras pero no en el partido y desde ahí se han una postura a negociar los calderonistas no están todos fuera hay algunos que todavía están dentro y también van a negociar está Corral no está mencionado aquí Corral es hoy aliado de Anaya pero Corral también es alguien que sabe tomar distancias en cuanto le conviene y ve la oportunidad quizás Diego aquí es el más joven el más inexperto el que menos ha tenido un fogueo el que dependió mucho de Márquez pero le puede servir este rebote nacional también para la independencia de Márquez lo que sea que pase no va a estar tranquilo y va a ser intenso lo que ocurre en el PAN puede tener una de las bancadas más importantes dentro de un PAN muy disminuido la de Guanajuato puede ser de las más presentes eso le va a permitir jugar sí es que hay que recordar también que la forma en cómo llegó Ricardo Anaya a la candidatura definitivamente dejó muchos heridos en acción nacional esto después de la elección y algunos muertos y algunos muertos ¿verdad? entre ellos bueno con todo respeto Margarita Zavala que tuvo que salir de acción nacional que ella sí una panista de corazón amante de acción nacional tener que salir de esta manera ¿no? yo creo que esto definitivamente va a cobrar factura después de la elección como bien lo señalas y para entonces pues ya veremos para dónde jalan también los calderonistas para dónde jalan los analistas Luisa María que está ahí varios no, yo creo que el escenario el escenario nacional está muy difuso en ese sentido yo el escenario estatal lo veo todavía con ganas de permanecer de no meterse en esa misma dinámica no te niego que las ganas estén ahí yo lo que veo es muy difícil que con puras ganas lo logre pues yo más que ganas estamos viendo hechos frente a uno en torno creo que así se manejó el partido durante el último año no hay nada más fácil que muerto el rey vive el rey la historia lo reproduce mucho vamos viendo lo que pasa es que mira el problema es que varios de los empresarios vamos a tener un primer signo en el gabinete de Diego no, de acuerdísimo ahí es donde vamos a empezar a ver qué cantidad de influencia tiene el gobernador que sale qué tantas ratificaciones realiza si las cabezas al día siguiente elige Diego un gabinete marquista pues va a ser para él muy duro muy fuerte va a ser difícil y sobre todo si la gente que llega a las cámaras sobre todo a la cámara de diputados donde la gran mayoría son elegidos de Miguel Márquez ahí todavía va a ser más difícil porque la gestión va a ser con ellos no por eso yo digo que todavía el dominio de Márquez creo que todavía él está precisamente creo que tendió ese camino durante este último año este yo creo que son más que ganas yo creo que ya hay hechos lo dejamos aquí de acuerdo las especulaciones y las previsiones y los escenarios muchísimas gracias Joco por acompañarnos gracias por invitarme si ya este hacen un receso después de la elección hasta el miércoles todavía podemos estar hasta el miércoles todavía después es mejor no estar no estaría en el tema porque hay restricciones la ley dice que ya no se haga no debería afectarnos a los periodistas pero bueno pues también nos dedicamos a otras cosas es parte de lo que decíamos del límite entre la libertad de expresión y la ley electoral si verdad pero va a ser muy interesante seguir esta bueno la elección la contienda voy a estar al pendiente siguiéndote a ver de qué es lo que sucede la visita ya este domingo de Andrés Manuel el lunes de Ricardo Anaya y pues finalmente la elección quieren llenar el estadio León los panistas eso lo llenarán pues lo va a pegar duro a Diego si no en las finanzas digo se lo van a a cargar a él el INE y el acarreo va a estar costoso bueno gracias Javier gracias Joco gracias a ustedes que nos acompañan en este momento aquí los esperamos el próximo lunes tengan un buen fin de semana cuidado con las lluvias precaución en carreteras también soy Arnoldo Cuellar muchas gracias buenas tardes